Muy buenas a todos y en medio de un nuevo en su canal, hoy se me interesa con ustedes el resumen del capítulo 9 de Acapulco Shore 9, vamos a comenzar. Pues empezamos con que en el anterior avance vimos que querían correr a Tafuya y al final de cuentas no pasó, ya que todos los de la casa Shore empezaron a defenderlo y dicen no que nos caes a todo, dar y etc. Palabras que le cayeron muy mal a Yaki debido a que no se sentía muy cómoda ya que como ella ha sabido siente que es su familia, los de Acapulco Shore como lo es Fernanda, lo es Benny, lo es Alba o hasta ese punto lo eran debido a que en instancias más recientes sabemos que no han estado muy bien esta relación entre amigos. Todo esto de Altafuya y que no lo echaron de la casa hizo que Yaki se sintiera muy triste, haciendo referencia a que ya no podía estar más y que se tenía que ir de la casa, prácticamente se puede decir que la dejaron abandonada, aunque Yaki no tenía la razón de echar nada más así porque sí a Altafuya, pero en ese momento Yaki no estaba en sus cinco sentidos para lograrlo y reflexionar que tenía que llevarse la mejor con Altafuya y no nada más estacionarse, ahí fue donde perdió ya las rindas de la temporada porque en la estacionada ya te acabaste y ya pierdes todo lo que tienes que ir a divertirte, que no logró Yaki. También Yaki le reclamó a Altafuya que le dijo, si Yaki te está diciendo que te vayas, es tu relación con ella, te estacionaste, ahora te tienes que ir y Altafuya de una manera, pues más que nada burlesca, le dijo a Yaki en un grin que no se tenía que ir porque debido a que Yaki aunque lo haya amado, aunque se hayan tratado una fecha, no se tenía que ir ya que allí iban a divertirse. Ahora, Yaki y Chile tuvieron como una conexión en esos momentos porque Chile quería correr a Nati y entre eso mismo defendió mucho a Yaki debido a que no se hayan llevado muy bien en la temporada pasada, ahora sí teniendo una conexión muy intensa entre ellos dos y hasta Yaki diciendo que ya era su hermano prácticamente. Pues Benny comenzó a disculparse, diciéndole a José que tenían un problema de más que nada conexión o aparte de eso, como que no sabían bien que significaban las oraciones o palabras que estuvo diciendo Benny, que aquí en México significan otra cosa y José hizo como referencia que no significaba eso y que le estaban diciendo cosas prácticamente más personales y que no tenían nada que ver, al final de cuentas terminaron todos bien. Pues, como sabemos también Nati habló con Chile que al final de cuentas sí lo disculpó, donde estuvo diciendo Nati en un grin que le iba a disculpar que porque si no le iba a estar allí y dice, no perdóname, perdóname y ya para que la dejara en paz le dijo, sí te perdono pero al final de cuentas ya no vamos a hacer nada, hasta lo corrió de su habitación. Donde Karime tuvo que actuar y le dijo, aunque haya sido un poco malo con Nati, prácticamente quiso minimizar lo que hizo con Nati debido a que él sí le dijo varias cosas hasta que Yan era su Pokémon de Karime y que Yan iba a ser su ahijado prácticamente. Y Chile llorando, pues fue abrazar a la matrioshka. Altafuya cuando después de la noche donde ya querían correrlo, amaneció de una manera muy triste debido a que como sabía que Jackie se tenía que ir y aparte de eso, que por él tuvo que haber tomado esa decisión. Hasta el momento, como sabemos, más adelante ya no se va a ir Jackie, pero en este instante fue Jackie y le pedió perdón a Altafuya para que no se sintiera tan mal, ya que Altafuya se sentía muy destrozado por dentro. Jackie tuvo que hacer como una sesión de parar y ya no hablar con nadie por unos instantes del día debido a que yo no tenía esa confianza más que nada, debido a que nadie la apoyó cuando quería echar a Altafuya, aunque haya estado mal, sí nadie la apoyó la verdad. Este, pero con esta razón, haciendo referencia a que ya se iba a ir y si nadie la apelaba con más razón. Benny, o sea, Benny, aquí siento que hay que abrir paréntesis diciendo que después de la temporada pasada vimos que no aportó nada y ahora se quiso meter en más problemas según él, que al final de cuentas los problemas o palabras que estuvo diciendo no han aportado nada a la temporada, la verdad, porque causó que estuviera más aburrido el episodio porque diciendo no, a mí no me interesa si se va Jackie o no. La anterior temporada Jackie fue la que hizo que la temporada fuera una más o menos memorable porque no podemos decir que fue de las mejores, pero al final de cuentas sí es más recordada que esta y no sé por qué Benny está diciendo tantas cosas que no van ni al caso. Ahora, también veremos como Alba y Altafuya tuvieron una discusión donde fue el problema de pasados episodios, que fue hace dos episodios, donde estuvieron platicando y Jackie le dijo no, haz esto, enséñale cosas a Alba, que al final de cuentas Alba se sintió muy incómoda, tuvieron que reclamarle, ahora volvió a reclamarle pues Alba debido a que no se sintía muy cómoda con Altafuya diciéndole que no era una persona que tuviera como modales porque como sabemos Alba tiene diferentes cosas que hacer y también no le interesa nada Altafuya y prácticamente nada de los hombres, por eso ella quiso defender nada más sus cosas donde Altafuya sí le dijo entonces no hay que hablarnos y ya al igual que Alba le dijo a mí no me interesa si estás o no estás, pero yo nada más las quiero llevar bien mi fiesta. Aquí es donde vemos cuando Nati perdonó a Chile ya diciéndole si te voy a perdonar pero al final de cuentas ya no vamos a hacer nada, un golpe bajo para Chile debido a que pues si la regó en la ocasión de estar con Red donde no tuvo la más que nada consideración de platicar primero con Nati que no quería tener nada o algo así pero prácticamente lo batieron. Como les dije Jackie no se fue de las vacaciones a pesar de que ya nada más iba a agarrar sus maletas y se iba a ir, donde no estaba hablando con nadie, se iba a ir prácticamente de la casa pero al final de cuentas Nati ganó tiempo y Santi también llegó para evitar eso, la que la convenció aparte de Altafuya fue Fernanda donde le dijo si te vas tú yo me voy y pues el plan de Fernanda funcionó debido a que nada más hizo una maleta, Alba se tuvo que desahogar con Yailin debido a que dijo que ella y Benny eran las únicas que le entendían donde siento que estuvo en un plan no tan positivo debido a que como sabemos la anterior temporada Fernanda y Jackie estuvieron al pendiente de Alba y las hizo también de un lado porque se quiso ir más con alguien que no está aportando más que nada personalmente sí le está ayudando a Alba pero al final de cuentas no tanto a sus otras amigas como lo he hecho aquí y Fernanda pero ahora hablando de la temporada la verdad en esta temporada sí está siendo la peor de todas no hay polémicas, todos se llevan bien en la casa, las fiestas no son igual pero más importante que no hay polémicas es lo más importante o sea tiene que haber polémicas para que sea Acapulco también hubo un punto donde dijo o sea nadie te defendió que porque no sé qué, que porque no tenía razón más que nada y Altafuya le dijo tú eres un hombre muy guapo que al final de cuentas si no estuviera con el rey rupero haciendo semejanza ahora en la cita donde Karime y José estuvieron, ay siente que si batearon bien fue a José ahora hubo dos bateos debido a que pues Karime le dijo que iban a tener una cita muy romántica y Karime fue con unos shorts y pues cualquier brusa que al final de cuentas lo hizo para desamorar a José donde José le dijo es que no sé yo me estacioné que prácticamente Karime ya nada más quería deshacerse de José que porque se le hacía muy aburrido que ella quería nada más puedes andar como siempre cada quien por su lugar nada más andar en fiesta en fiesta y sin tener algo que aferrarse porque estar aferrado donde siento que Karime si fue muy mala con José debido a que le hubiera dicho desde el principio la neta José no te quiero no tengo que estar contigo no quiero estar contigo y no pasó nada de eso solo hizo ese plan para que terminara con ella se puede y si lo logró debido a que pasaron varias cosas donde José le tuvo que ir a decir a Rocío anteriormente se habían platicado de que iban a tener una cita y que ella quería José a Rocío donde Rocío se reaccionó como de por qué estás hablando de mí si yo no te quiero y al final de cuentas como supimos Karime lo batió lloró o sea José si tuvo que llorar porque no aguantó que todo el tiempo que le dedicó a Karime y que preferiría haber estado con Rocío donde Rocío le dijo cuando le tiran los patos a las escopetas refiriéndose a que no iba a estar con él ni porque hiciera todo lo que hiciera pues al final de cuentas Karime y José terminaron como amigos aunque sabemos que ellos iban a tener apenas como un encuentro pero al final de cuentas Karime no quiso estar con él como que pensaba que iba a estar en la temporada y al final de cuentas no o sea dijo José yo iba a ir a lo que iba a ir a divertirme y no iba a ir a hacerle caso pues también veremos la llegada de Jay que fue lo que más impactó al final del episodio debido a que no pasó ya mucho más o sea este episodio estuvo medio aburridillo a que no hubo más que nada Kelly Reales también abandonará las vacaciones en el siguiente episodio porque les va a decir es que ya no más venía por unos días y también veremos en los avances que Rocío versus María flecha esto pasará debido a que María quería con Santi y Rocío le dijo que no que no se le iba a hacer y donde Rocío también le dijo que se abriera y que pum se fueron a un agarrón que al final de cuentas siente que va a ganar Rocío y también se va a meter Jackie debido a que pues la trató muy mal a todas y al final en los segundos avances va a estar donde reempujó pues María a Jackie y a Karime ya saben suscríbanse compartan y den demasiados likes